Ayúdala La pena se dé cuenta Pero no quiebre sus alas Hoy teñidas de esperanzas Ayúdala Que yo existo No le digas Es tu amante, es tu amiga La elegiste libremente Mientras yo te sonreía Te alejabas de mi vida Y jamás dejes de amarla En su mundo buscarás Si su estrella se ha perdido Roba otra y dásela Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro, un celero Una lluvia echa deseo Por caer Ayúdala Pon un sol en su ventana Júrale que antes de ella El placer era una trampa Haz que brille en sus mejillas Mírtela cuando le hablas Ayúdala Y no te despares de ella Ya no tiene veinte años Aunque hablándolos Aunque hablándolos parezca Sus ojeras maquilladas Son azules como el alba Jamás dejes de amarla Y en su mundo buscará Si su estrella se ha perdido Si su estrella se ha perdido Mata a otra y dásela Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro, un celero Una lluvia echa deseo Por caer Te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro, un velero Una lluvia echa deseo Por caer Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro, un velero Y la lluvia echa deseo Por caer Y la lluvia echa deseo Y la lluvia echa deseo Y la lluvia echa deseo Y la lluvia echa deseo